Me avisan que ya estoy en Cancún en este momento. Ya estoy ahí. Jorge, Tocayazo, Bertelí, Tocayo, ¿estás al aire? Hola, hola. Mi estimado Tocayo, hola. Mi estimado señor Garralda, qué gusto me da saludarte más cuando hay buenas noticias. Desde Cancún, Quintana Roo, en el fraccionamiento Los Héroes, donde en estos momentos estamos llegando a casa de doña Alejandra Magaña, quien es una de las personas que ha recibido este gran regalo por parte del señor Ricardo Salinas, una motocicleta eléctrica itálica, Voltium Gravity. Ale, gracias por recibirnos y gracias también por recibir este gran regalo. No, gracias a ustedes por haberme traído esta gran sorpresa. ¿Cómo participaste? Cuéntame, porque ahorita que la veo, tu moto está preciosa. Sí, pues estaba yo viendo un programa de TV Azteca, soy fan, y la verdad es que vi el código, agarré mi celular, lo escaneé y pues me registré, y tomé mi foto y inmediatamente a los 15 días me llamaron. Te llamaron y te dijeron, oye, eres ganadora, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Sí, no, pues la verdad es que no me la creía, no, no me la creía, o sea, pensé que era una broma, ¿no? Así pasa. Pues no, sí, no, ya vi que no, ya vi que sí. Aquí está este regalo que me comentabas hace rato, tú te dedicas a hacer flanes, y esto te puede ayudar también para entregar más pedidos en tu negocio y demás, ¿no? Claro, sí, claro, reparto flanes a domicilio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya tengo tiempo. Muy bien, pues veo que aquí está tu familia, y aquí está, ¿él es tu hijo? Sí, hijo. ¿Cómo te llamas? Alexander. Alexander, ¿qué opinas de la moto que se ganó mamá? Está bonita. Muy, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho, ¿ya sabes manejar moto? No. Pero todavía tienes que cumplir más, ¿eh? Unos diez añitos mínimo para que puedas manejarla, ¿no? Sí. Muy bien, ¿te vas a portar bien, entonces? Sí. Y a cuidarla, eso es todo, y también ella es tu hija también. A ver, vamos a conocerla, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Giovanna, mucho gusto. Giovanna ya puede ayudarte a repartir flanes y puede ayudarte ya a llevarla, bueno, a cargarla aquí y demás, ¿no? Sí, claro, ya soy de ayuda más para mi mamá. Sí, al principio no lo podía creer, o sea, subió y me dijo, no, hija, me gané la moto y así, la tiré de loca, ¿no? Le dije, no, ma, ¿cómo crees? Y ya cuando ya vimos que sí era real, dije, no, bachas, que sí es real, participe, porque sí. Cuando Ricardo Salinas, el señor Ricardo Salinas dice, voy a regalar algo, lo regala, ¿eh? Y sí lo cumple. Ella es tu hermana, me imagino, porque se parecen muchísimo. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Bien, gracias. Me llamo Ángeles. Ángeles, ¿de dónde es usted? Vengo del Estado de México, exclusivamente a recibir la moto con mi hermana. Ah, qué padre. Entonces, la verdad, no lo creíamos hasta ahorita que lo estamos viendo y dije, pues, qué padre, yo tengo que estar aquí y, pues, aquí estoy acompañándola. Pues vamos a hacer, en exclusiva para quien corresponda, vamos a hacer oficialmente la entrega de las llaves, te van a entregar también un equipo de protección, porque la seguridad, como siempre, es primero y nos va a acompañar el encargado de zona de Itálica. Compañero, pasa, por favor. Alejandro Cuevas, ¿no? José Manuel Gutiérrez, amigo. José Manuel, pues, muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega de las llaves a la señora Alejandra. Es una Itálica Voltium Gravity, ¿verdad? Así es, así es. Hacemos entrega a nombre del señor Ricardo Salinas y de Itálica. Con mucho gusto y entusiasmo estamos haciendo entrega de su Itálica totalmente eléctrica. Bueno, pues, ahí están las llaves y, ¿qué más viene para la señora Ale? A ver, vamos a ver, es el casco, para su protección, un casco también completamente de regalo, así como unos guantes. Bueno, pues, a cuidarse primero antes que nada, Ale. A ver, la moto es totalmente eléctrica, compañero, ¿cuánto tiempo tarda en cargarse? ¿Se carga en cualquier enchufe de casa para que también usted vaya entendiendo un poquito cómo operarla? Así es, compañero, súper sencillo. Se puede cargar en cualquier enchufe de su casa. Ahora, ahorita, las especificaciones es que la cargue a 10 horas alrededor, pero después, posteriormente, es con 3, 4 horas que usted la cargue, ya tiene su batería completamente recargada. Esta batería tiene una autonomía de 70 kilómetros. Así es, y una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora es que puede recorrer la Itálica. Bueno, pues, ahí está ya. Muchísimas gracias. No, pues, ¿qué le vamos a decir al señor Ricardo Salinas? Gracias, ¿no? Gracias, gracias. Ahí está, qué bueno. Ahí está, estimado Jorge Garralda, regreso contigo, amigos, a quien corresponda. Buenas tardes. Gracias, Tocayo, muy amable. Felicidades, Ale. María Alejandra, felicidades. María Alejandra Magaña Aguirre ya tiene esta motocicleta. ¡Qué padre! Oye, no la sabe manejar, pero el chavito de 8 años ya se la midió. Todavía no te queda, pero la chica ya está lista. Ya le echó el ojo, así es. ¿Qué es tan fácil manejarla? Esto es un regalo y, ¿sabe? Estoy cerrando el ciclo de motos con esto, la de Cancún fue la última. Pero hay algo que me sorprende mucho de la gente y me duele como mexicano, que no creemos ya. Eso habla de cuántas veces me han querido ver la cara de estúpido, de decir, neta sí me van a regalar una moto. ¿Qué dudas? Claro. ¿Qué dudas? Pues sí, Ricardo Salinas decidió a quién se la regalaba. Son sus motos, es su rollo y decidió, ahí están cinco, vámonos. No, y si no me la dieron, la hija, ¿no? La tiré de loca. Hasta los que ganaron, ¿no? Como que llegaron a dudar de si me la gané, si me la van a traer a mi casa. Exacto. ¿Neta sí me la dan? Sí. No, nada más le hablamos a Paco Torrea, no, ahí está la muestra. No, nada más le hablamos a Paco Torrea.